Miren imágenes de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el momento en el que la policía toma la decisión de desalojar a cívicos potosinos que se encontraban haciendo una huelga. Están en La Paz para pedir justamente que este tema de la ley del litio, pero lo sacaron así a rastras, incluida la presidenta de CONCIPO, la señora Roxana Gras. Evidentemente esto ha generado muchas críticas, críticas especialmente en asambleístas de la oposición que dijeron cómo es posible justo en el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se proceda de esta manera. Pero esto fue lo que ha pasado. Estamos esta noche con la señora Roxana Gras, que es la presidenta de CONCIPO. Para que usted, señora Roxana, cómo está, muy buenas noches. Antes que nada, ¿dónde se encuentra? Porque ustedes siguen en huelga, ¿verdad? Sí, estamos en huelga de hambre. Nos encontramos en la Central de Trabajadores de Bolivia, es decir, en la Federación de Gremiales. En la Federación de Gremiales. A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes estaban allá, qué sé yo, indisponiendo a alguien. ¿Les ha molestado la actitud que ustedes han tomado de hacer su huelga ahí adentro? ¿Qué fue lo que pasó? No, nosotros decidimos hacer una huelga e instalar en la Asamblea Legislativa, porque ya estamos cansados de que el proyecto de ley del litio de vaporíticos tenga que estar retrasándose tanto. Estamos peregrinando cerca de 10 meses, por lo tanto, ya había colmado nuestra paciencia y por lo tanto decidimos entablar esta huelga de hambre. Estuvimos ahí tranquilos, sin molestar a nadie. Eran cinco personas y después recibieron una orden, supuestamente, desde la Cámara de Senadores para que nosotros seamos desalojados. Pero el desalojo no fue de la forma más tranquila, sino, pues, como han podido percibir y ver los videos, nos han arrastrado, nos han golpeado. El desalojo ha sido con mucha brutalidad y especialmente en el Día de la Mujer, donde existen distintas leyes que nos protegen o, en su caso, actos de conmemoración. Pero, por otra parte, ahí está el doble discurso de este gobierno que arremete contra el pueblo, contra las mujeres que no somos y no tenemos el poder o el color azul. ¿Ustedes han tomado alguna determinación de sentar alguna denuncia con relación al trato que hoy han recibido? Sí, ya los abogados de la entidad cívica están preparando la denuncia. Tenemos que hacernos valorar con el médico incumplense. Actualmente no lo hemos podido hacer, mañana lo haremos. Y a partir de ahí se va a sentar la denuncia. Bueno, señora Roxana, coméntenos, por favor, un poco más acerca de las medidas que van a seguir asumiendo. Por lo que vemos, continúan en esta huelga. ¿Van a intentar retornar nuevamente a la Asamblea Legislativa? ¿Qué otras acciones van a asumir? Y también desde el departamento de Potosí, porque sabemos que hay gente movilizada en el lugar. Sí, el día de mañana tenemos un consejo consultivo allá en Potosí y están implementados de vigilancia. Y a partir de mañana se tomarán ya acciones o medidas de hecho. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad como departamento es que se aprueben los proyectos de líneas no políticos. Estamos en una situación muy, muy especial en la que hay muchas denuncias. Y estas porque no hay claridad y transparencia. Se ha firmado ya un convenio con una empresa china. Y tampoco conocemos a cabalidad qué es lo que se dice en este convenio y qué es lo que están, con qué características se van a implementar las dos plantas para la obtención de carbonato de litio. Necesitamos transparencia en todo lo que sea el carbonato de litio. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir con nuestra extrema medida. Bueno, queremos saber un poco más además con relación a esta exigencia que ustedes tienen. Me dicen que son 10 meses que están peregrinando para que les indiquen por dónde va este proyecto de ley. Necesito que tomar en cuenta que el litio, el litio de Bolivia, el litio de varios países de la región, al parecer está siendo ambicionado también por otras naciones. Es decir, un momento muy crítico en el que se está viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Con una guerra por un lado, pero también con estos deseos de obtener reservas naturales que evidentemente lo tenemos también nosotros. Claro, nosotros tenemos el 33% de las reservas a nivel mundial y somos uno de los que tenemos mayores recursos naturales en relación a los evaporíticos. Pero, lamentablemente, 14 años en los cuales este gobierno nos ha mentido porque el proceso de las piscinas de evaporación no sirve. Es un 11% de rendimiento que se tiene. Y esto es pues muy con daño económico al Estado. Y después de 14 años, me dicen que no sirve su proceso. Empiezan con otro proceso de la extracción directa del litio y con las mismas características de hacer el secreto de Estado, no informan, no se conoce nada, con gente que no es profesional. Y esto nos muestra que a futuro puede seguir con las mismas características de daño económico, de no tener una empresa rentable y por eso los potosinos nos estamos movilizando. A ver, me gustaría que me diga un poquito más específicamente ¿qué pruebas tienen de que estas piscinas de evaporación no están funcionando? El gobierno ha mencionado, el presidente de ILB, de que ha sido un error tener la tecnología de las piscinas de evaporación, son un rendimiento del 11%. Si a un inicio nos dijeron que hasta este año tenía que existir 15 mil toneladas de carbonato de litio, actualmente existen 580 de un económico al Estado. No se ha obtenido un carbonato de litio grado batería, sino solamente grado técnico de un porcentaje de pureza menor del 97%. Esto nos demuestra de que no sirve, son obsoletas, de que tiene que cambiarse a otra tecnología. El gobierno ha entendido esto y por eso está con la extracción directa del litio. Pero siguen con los mismos problemas, que no informan, no hacen conocer sobre la licitación de las empresas que se van a adjudicar, no conocemos sobre los convenios, la gente que trabaja en ILB no es gente del perfil profesional que se requiera, son electrónicos, electricistas que no tienen nada que ver con el perfil profesional, no conocemos nosotros a profesionales de meritocracia, si hay, algunos los han votado y los están reemplazando por aquellos que trabajan en YPFB y muchos otros errores más que les puedo contar. Empresas que para la planta de tratamiento de agua tenía que ser una de las mejores, pero han elegido a una que no tiene y no conoce sobre el tratamiento de agua y más está en el área de la construcción. Algunas de las empresas que se han elegido no tienen el conocimiento específico de tres años en la extracción directa del litio. Algunas solo se dedican a la explotación de uranio, otras se dedican solo a hacer baterías. Y por eso vamos a perder, y eso es lo que Potosí está reclamando, que un proyecto del litio direccionaría todo esto. Muy bien. Señora Roxana, gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a hacer seguimiento a todo lo que ustedes van a realizar, al movimiento que ustedes van a realizar para que justamente salga de una vez este proyecto del litio. Muchísimas gracias, gracias por haber conversado con nosotros. Estaremos conversando en otra oportunidad. Buenas noches.